sus propios algoritmos bueno, sus propios ejercicios para que puedan practicar acá les voy a dejar un ejercicio y espero que lo... bueno, les voy a dejar dos primero les dejo el que les estaba comentando bueno, les voy a dejar un ejercicio aquí les dejo otro ejercicio y 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 que tengan que tengan un buen día adios